Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Rubalcaba Ramírez ¿Qué auto trae? Traigo una Brasilia 80 modificada ¿Qué significa traer un auto a una exhibición? Pues para mí significa un orgullo tener un carro de estas condiciones y traerlo aquí a los eventos Vemos que le toman muchas fotos Hace rato lo estaba grabando otro programa ¿Qué decirle a esa gente? Bueno, que si les gusta el Volkswagen y bueno, la conexión del Volkswagen y si tienen la oportunidad de traerlo a los eventos va a ser lo mejor para todos Es un orgullo tener unos carros de estos ¿Quién lo acompaña el día de hoy? Mi hijo, Cristian Ricardo ¿Podemos grabar su carro? Sí, cómo no ¡Gracias! 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 Y les deseamos una feliz navidad y pronto el año nuevo y que la máxima velocidad nos acompañe Ok, muy buenas tardes Quiero hacer una felicitación para mi padre Jorge por su excelente auto que tiene y bueno, continuemos viéndolo ¡Gracias! 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 Que la máxima velocidad nos acompañe.